sí y hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y en esta ocasión les quiero hablar sobre lo que es la zorra espiritual o zorrito espiritual ya que tenemos por ahí problemas con algunos usuarios que no están dando lo que es la zorrita todavía no está equipado en lo que es garena free fire y como ustedes saben que por un diamante te dan el zorrito espiritual puta que ofertón por 350 te dan el aspecto de la mascota zorrito de batalla y por 500 te dan mochila de calabaza bueno pues ya tenemos por ahí esas noticias y como ya lo sabemos muy bien garena no se ha pronunciado en cuanto a esto vamos a ir a echar un vistazo a un amigo que ya recargo ya hizo la respectiva recarga ahorita vemos qué pedo en estos momentos se los voy a estar mostrando que está por acá él tiene lo que es está ella hizo la recarga respectiva de lo que es la lo que es solamente 100 diamantes para poder obtenerlos y si se dan cuenta ya dice obtenido sin embargo en lo que es el set de mascotas todavía no aparece esos bastardos me mintieron el apartado de mascotas todavía no aparece entonces mis amigos como les digo todavía no se puede equipar debe ser algún error de desarrollo del juego por el momento no se puede implementar no lo sé rick parece falso como lo vuelvo a repetir garena todavía no se ha pronunciado a esto y lo que les puedo decir que por el momento tenemos que esperar un poco para que garena resuelva ese error ese bug no cabe duda que se trata de un bug de un error del juego por el momento no tenemos por ahí pronunciación de garena en un momento me imagino que al ver garena estos problemas de hecho en su página oficial hay personas que están colocando sobre esto ya están hablando sobre esto entonces pronto me imagino que va a ser solucionado entonces para los que tienen ese problema esperemos un poco más ya que solamente con recargar un diamante de hecho 100 diamantes te dan te dan el zorrito espiritual hasta pronto amigos si eres nuevo y suscríbete activa la campanita notificaciones y si ya estás por acá en el canal deja un comentario si ya recargaste o si lo vas a hacer en las próximas horas o si vas a esperar hasta que se resuelva este bug hasta pronto amigos y un abrazo de soma gamer y